¡Jaja! Ahora voy a demostrar que las rubias no somos tontas. Nadie puede leer estas etiquetas. Mire, viendo esta etiqueta, ¿puede decirme cuánto azúcar contiene el producto? ¿Este es la que menos tiene? ¿Dos mil qué? ¡Ay! Mejor a ver si me la pusiste. Pues no sé, unas tres cucharadas. Pues aproximadamente son como tres cucharadas, ¿no? No, no podría decirlo. No. ¿Cincuenta y siete gramos? ¿Sabe usted más o menos cuánto es 57 gramos de azúcar? Mmm, me imagino que debe ser esto. ¿La chiquilla? ¿La pequeña? Pues debe ser la más chica. Creo que este. Este. Es más. ¿Esta? Ay, no. ¿A poco es esto? Sí. ¿En serio? Este, ay. De hecho, según ellos, toda esta azúcar la tenemos que consumir en un solo día. ¿Cree usted que es mucha azúcar para un solo producto? Muchísima. Es una barbaridad. Yo creo que es muchísima. Bastante. Demasiada. No, pues mucha. Tal vez para un niño o una niña. No, pues peor. No, pues lo vuelves diabético. Es mucha. No, pues sería la muerte. Un niño. Nadie no debe consumir eso. Es un abuso. Los vas a hacer increíblemente gordos. ¿De quién crees que sea esta etiqueta? Ay, me acabo de tomar una de alitra. El refresco. ¿Un refresco? Como de un Sprite, ¿no? De coca. ¿Coca-Cola? De los refrescos. Coca-Cola. De mirinda. No sé, la coca. ¿Cree que estas etiquetas deberían decir qué riesgos a la salud causa el consumir tanto azúcar? Claro. Si los cigarros lo advierten. ¿Por qué no? No creo. Estoy completamente de acuerdo. Ah, claro que sí. ¿Cómo los cigarros y los riesgos de consumir productos nocivos a la salud? Por supuesto. Definitivo. Los etiquetados de cualquier bebida o alimento deben decir la verdad con claridad y no engañar. El azúcar no está recomendada como parte de una dieta saludable y no existen requerimientos los diarios de azúcares añadidos. La neta, la neta, te están engañando. Bueno, yo no tomo coca-Cola, gracias a Dios. Yo también. Porque hay gente que, pues, con hacer dinero, la salud de la demás gente no le interesa. O sea, que sí es peligro de azúcar. No, ni lo dirá. Se soborna, yo creo, que al gobierno, ¿no? Para que no se haga. Porque no serían perdidas para ellos. Tiene, está inundado de azúcar todas las bebidas. Pero la mercadotecnia, así como que vive feliz y columpios y cosas así, y no pasa más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!